No hay nada que me freme, tengo tanto que decir Mi corazón valiente, porque decido yo, soy la dueña de mi voz La vida empieza aquí, no hay nada que temer Soy libre para amar a quien mi cuerpo diga sí Me miro en el espejo, yo soy esa mujer que ahora grita su verdad Por las calles de Madrid y hablarán de ti y de mí Por los sueños que nos quedamos cumplir Diaburos, apartadas, abren puertas y ventanas Queda tanto para ver, deja que tenga rendición Quiero seguir corriendo por los sueños que nos quedamos cumplir Diaburos, apartadas, abren puertas y ventanas Queda tanto para ver, deja que tenga rendición De seguir corriendo Has vivido alguna vez Algún beso has fundido Abrazos perseguidos Miradas fructivas que siempre dirán Contigo soltas fuertes Queda tanto para ver, deja que tenga rendición De seguir corriendo De seguir corriendo Por las calles de Madrid y hablarán de ti y de mí Por los sueños que nos quedamos cumplir Diaburos, apartadas, abren puertas y ventanas Queda tanto para ver, deja que tenga rendición De seguir corriendo Por los sueños que nos quedamos cumplir Diaburos, apartadas, abren puertas y ventanas Queda tanto para ver, deja que tenga rendición De seguir corriendo Queda tanto para ver, deja que tenga rendición Hablarán de ti y de mí Hablarán de ti y de mí De aquí 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 y de mí Por los sueños que nos quedamos cumplir Diaburos, apartadas, abren puertas y ventanas Queda tanto para ver, deja que tenga rendición De seguir corriendo Y que te quiera tanto Aplaudar de ti y de mí 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 Aplaudar de ti y de mí